Una cosa es, a lo mejor lo que vos apuntás, Fernando, es que acá hay un ensañamiento personal de alguien con alguien. A eso, no sé, busco eso, que Messi lo persiga a Villa y Villa no le banca mucho a Messi que le diga las cosas, no sé. De ese punto de vista, vos podés pensar lo que vos quieras. O sea, no es... Cada uno de estas mesas piensa lo que quiere, nadie le dice al otro lo que tiene que pensar. Simplemente es... No es descabellado pensar de un jugador que, como tú dices, está acostumbrado a ser la figura de su equipo y es lógico que va a tener que acostumbrarse a ser segundo de Messi o a que todo rodee en torno a Messi, porque es el menú jugador del mundo. Pero está acostumbrado a otra cosa, es Górez que quizás se acostumbran más fácil, como Alexis Sánchez, como tú lo acabas de decir. Y es Górez como Villa que quizás no están acostumbrados a ello, a estar tras la sombra de un jugador, porque nunca lo estuvieron. Pero Villa no se adaptó a Barcelona todavía. Pero Guardiola lo dijo una vez, Villa, lo más aplaudible, lo más resaltante de él es que se acopló a lo que estaba hecho el Barcelona. Aportó un segundo papel, desde un segundo plano, buenas cosas. Y sabe que Messi es el dueño del equipo y por eso no le replica nada, más bien le pide como perdón, como con respeto. A vos, Sebastián, como jugador, ¿no te pasó que te peleabas con alguno más serio que con otro? Seguro que sí. Eso sí. Eso es por afinidad. Eso sí. A ver, te va en cama a que te la pida uno, a que te mande peso con otro. Que te diga, dale, regala. Si te lo dice, no sé, un amigo tuyo, Dante Poli, por ejemplo. ¿Dante te puede decir cualquier cosa? Perdona, perdona. Perdona, perdona, te lo decía otro que no tenía tanta afinidad, ¿no? Y te molestaba un poco. Claro. No, no, pero es verdad, hay algunos que uno tiene más afinidad que con otros, pero en este caso yo no veo que exista ningún problema. Yo creo que noté a Messi más irritable o irritado que en otros partidos en este partido. Por las circunstancias. Y no solo en el reclamo, sino que en la forma de jugar. Muy insistente en tratar de driblear, tratando de hacer una jugada individual casi en todas las ocasiones. Y por ahí estaba un poquito más afuscado, no le salían las cosas y reaccionó con Villa, como podría haber sido Cuenca, Tello, Alexi, el que hubiera ido en esas circunstancias. Tuve un mal día. Yo creo que sea algo puntual con... Con Xavi no lo iba a hacer. No. Con Iniesta no lo iba a hacer. No, porque no se equivoca, se la pasan bien. No, sin verdad. Además, no lo iba a hacer con eso. A ver, ¿qué dijo Messi después de todo esto? Aquí lo tenemos, a ver. Que no busquen problemas donde no nos vayan, porque acá estamos muy bien, tenemos un vestuario espectacular. Son cosas del partido, la tensión de querer hacer el primer gol para que todo sea más fácil, de que el equipo gane, es normal. Pasan los entrenamientos, por ahí no, ustedes no lo ven porque no hay cómora, pero también pasan en los partidos. Lo hemos hecho veces, quizá hoy fue más demostrativo, se vio más, pero no tengo ningún problema con el Wasca, al contrario. El carácter del equipo es de querer ganar, de querer seguir haciendo las cosas bien, de querer seguir consiguiendo triunfos. Por eso nos calentamos, nos enojamos, porque queremos los mejores y ya te digo, es la misma tensión que por ahí te hace racionar de esa manera.